Número 5. Horno microondas de estilo vintage, 20 litros de capacidad con función de grill y descongelación. Panel de control digital. Este microondas tiene una potencia de 700 vatios. Equipada con 5 niveles de potencia y temporizador de 60 minutos. Excelente relación calidad precio. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 4. Horno microondas combinado, 20 litros de capacidad. Equipado con 3 modos de cocción, microondas, grill, función de descongelación, temporizador de 30 minutos con señal acústica, lámpara interna. Con un diseño lineal con aire vintage, el horno microondas es compacto, fácil de usar y capaz de garantizarle la máxima calidad en todos momentos. Ideal para cocinar platos individuales, preparar alimentos congelados gracias a la práctica función de descongelación o calentar bebidas en segundos. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Microondas multifunción de alto rendimiento con 5 niveles de potencia, gran capacidad de 20 litros. Disponible en crema y rojo. Fabricado con los mejores materiales garantiza un excelente rendimiento gracias a sus 700 vatios de potencia. Diseño vintage adecuado para cualquier estilo de cocina. Equipado con programa de descongelación, temporizador de hasta 60 minutos, a prueba de niños, plato de cristal giratorio con un diámetro de unos 24 centímetros. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Microondas de estilo retro con grill. Cocina, calienta y descongela. Gracias a la combinación de microondas y grill, preparar los platos del chef es un juego de niños. 6 programas automáticos de cocción. El microondas tiene una capacidad de 25 litros y garantiza la máxima seguridad en la cocina gracias a la función de bloqueo que impide el uso y el encendido accidental por parte de los niños. Disponible en verde, avena y naranja. Inspirado en el diseño icónico de los años 60. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. Microondas vintage con gran volumen interno de 25 litros y pantalla LED, también con función de grill y descongelación. El microondas tiene 5 niveles de potencia y 12 programas de cocción, apagado automático con señal sonora al final del funcionamiento. Plato de cristal giratorio con un diámetro de 27 centímetros, puerta de cristal resistente al calor, botones y asa cromados, bisagra de la puerta en el lado izquierdo. Disponible en crema y rojo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. ¡Gracias!